Alejandro Suárez señala, citando las palabras del director Arturo Ripstein, lo que es El Diablo entre las Piernas, filme que protagoniza y llegará en marzo a cines. Es una película porno senil. Lo dice riendo un poco porque en la historia, él es un hombre mayor, con fetiches sexuales y quien maltrata a su esposa, Silvia Pasquel. Soy un cuate que está ahí, el machismo. Está en todos lados, siempre ha pasado eso, comenta. El Diablo entre las Piernas estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde se cosechó críticas favorables, siguiendo su paso por el certamen de Morelia y tendrá una función especial en la próxima edición de Guadalajara, informó Isaac Pérez.